Deltadianos, atrás de mí se encuentra la Basílica de Guadalajara, así es que vamos a conocerla. La Catedral de Guadalajara, o Catedral Basílica de la Asunción de María Santísima, es uno de los centros ceremoniales más importantes de México y sede del Arquidiócesis de Guadalajara. La Catedral se encuentra en el centro de Guadalajara, exactamente en Avenida Alcalde número 10. Abre sus puertas de lunes a domingo de 7 de la mañana a 8 de la noche y el estacionamiento público Tres Poderes se encuentra detrás de la iglesia a solo una cuadra. La iglesia está en el centro de una cruz formada por tres plazas. Es inconfundible gracias a sus dos torres de más de 65 metros de altura. En el interior de la Catedral hay 9 altares, 52 asientos de madera tallados para el coro, un altar principal en mármol y plata, las bóvedas de crucería y coloridos vitrales que fueron traídos desde Italia. Sin embargo, la Catedral tiene mucha historia, ya que tardó casi 300 años para verse tal y como la vemos hoy en día. Todo empezó el 18 de mayo de 1555 cuando se obtuvo la autorización por cédula real para edificar una iglesia catedral durante el virreinato. Pero fue hasta el 31 de julio de 1561 cuando Fray Pedro Ayala bendijo y colocó la primer piedra. La iglesia fue construida con adobe y techos de paja, pero en 1574 durante una celebración cayeron cohetes dentro de la iglesia y se incendió. El proceso para construir una nueva catedral fue muy lento debido a que había poco dinero. Después de varios años, en febrero de 1618, el arquitecto Martín Casillas concluyó los trabajos. Pero los problemas no acabarían aquí. Las torres y la cúpula se derrumbarían dos veces a causa de los terremotos de 1818 y 1849. Debido a estos acontecimientos, casi toda la decoración barroca se perdió y los interiores fueron remodelados hacia el estilo neoclásico. En 1554, el arquitecto Manuel Gómez Ibarra terminó por aligerar las torres usando una estructura piramidal, construyéndolas con piedra pomes y sellándolas con placas de cerámica. Sin embargo, la catedral continúa en peligro ya que ha sido dañada por los sismos de 1932, 1957, 1979, 1985, 1995 y el 2003. Debido a estos movimientos, la edificación tiene una leve inclinación de la Torre Norte y un ligero hundimiento. Sorprendentemente, los vitrales han sobrevivido a los sismos. Estas obras de arte fueron hechas por la casa italiana Peraldini a finales del siglo XIX. La función de los vitrales, aparte de ser decorativos, es contar historias para las personas que no sabían leer y por lo mismo no podían leer la Biblia. En este caso, cuenta la historia desde el nacimiento de la Virgen María hasta su coronación en los cielos. Otra obra de arte son las 52 sillas del coro. Estas fueron creadas por evanistas mexicanos en el siglo XIX, cuando se decidió que los iban a mover de la cúpula central a los costados del altar para poder poner más asientos. Bajo el altar está la cripta de los obispos, en donde se encuentran los restos del famoso obispo de Guadalajara y cardenal de la Iglesia Católica, Juan Jesús Posadas Ocampo, el cual fue asesinado en un atentado en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara en 1993. Posadas fue nombrado cardenal dos años antes por Juan Pablo II, mismo que visitó esta catedral en 1979. Durante su visita se abrió la Puerta Mayor, la cual solamente se abre para recibir a personajes importantes, como también fue el caso de Miguel Hidalgo en 1810, o en ocasiones especiales como la noche del 11 al 12 de octubre, que se abre para recibir a la Virgen de Zapote. Espero les haya gustado la Basílica de Guadalajara, y nos vemos en el próximo episodio cuando vayamos al Touribus. Soy Del Delrique. Bye. ¿Vean el órgano allá atrás? Está enorme. Y después acá el Cristo está tapado porque es Semana Santa. Entonces hasta el Domingo de Resurrección lo destapan. Y saliendo aquí de la Catedral está la Rotonda de los Catedrales.